Imagina un pequeño paraíso de paisajes increíbles. Imagina un lugar al que besa el mar y acaricia el sol. Imagina a su gente, personas con el corazón y los brazos abiertos. Imagina que puedes ser uno con la naturaleza, sentirla, tocarla, vivirla. Respira, cierra los ojos y disfruta. ¡Suscríbete al canal! Imagina lo y ven a vivirlo. Valle Gran Rey, la felicidad es un lugar.